Ya en tema COVID, 77 nuevos casos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1,052 distribuidos en 62 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 27 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?